Muchísimas gracias Rodolfo Paola, estamos en vivo efectivamente en la vieja usina. Aquí se reúne por primera vez en el año de manera presencial el Consejo Provincial de la Juventud y además se va a destacar aquellos jóvenes que han tenido un rol solidario durante la pandemia. Está el gobernador Gustavo Bordet, la vicegobernadora Laura Strata, la ministra de Acción Social Marisa Paira. Buenos días, es la primera vez que se reúne este consejo y cuál es para usted el rol que han cumplido muchos de los jóvenes entrerrianos durante esta pandemia, gobernador. Bueno, muy buenos días, estamos ya promediando el año, reuniéndonos por la situación que lo permite con muy poca presencialidad y con mucha virtualidad, con todos los jóvenes de la provincia que ordenadamente, de manera articulada, han trabajado y se han destacado muchísimo en este año durante la pandemia. Y este reconocimiento tiene mucho que ver con plantear objetivos de trabajo con vistas a lo que va a ser el año que viene. La verdad es que en un año completamente atípico, donde cambiaron las conductas de las personas necesariamente por tener que enfrentarnos a una pandemia que irrumpió en el planeta, en nuestra provincia. Los jóvenes han tenido una actuación muy destacada y esto queremos reconocerlo justamente hoy y, repito, fortalecer un trabajo constructivo para el año 2021. Con respecto al contexto nacional donde se habla de una nueva situación epidemiológica de coronavirus, ¿se piensa revisar algunas cuestiones en la provincia? Por ejemplo, el turismo. ¿Hay un seguimiento de la cantidad de casos? ¿Qué puede pasar si el COES está reunido con ustedes y mantienen contactos? No, el tema que tenemos que repasar y revisar, somos personalmente, cada uno, nuestras conductas, nuestro comportamiento, en poder entender que la pandemia está muy lejos de terminarse, que ni siquiera con la proximidad de la vacuna está solucionado este tema. Y la forma de hacerlo es cumpliendo con normas y conductas que nos imponen estos tiempos de pandemia. Tiene que ver con el distanciamiento social, tiene que ver con no concurrir a reuniones masivas, tiene que ver con autoprotección, fundamentalmente, que si se hace esto, los riesgos obviamente disminuyen. Está comprobado y demostrado que actividades que se han habilitado no generan casos masivos de contagios. En turismo, Entre Ríos se ha posicionado en tercer lugar, ingresaron prácticamente 40.000 turistas a la provincia. El turista que viene no quiere venir a contagiarse, no va a reuniones sociales, no va a reuniones masivas, y el operador de turismo, el hotel que lo recibe, por ejemplo, no tiene la más mínima intención de generar contagios porque quiere seguir trabajando. Entonces, cuando se trabaja responsablemente, los riesgos disminuyen. El problema está cuando se incumplen normas de conductas que tenemos que tener, y esto hay que repetirlo hasta el cansancio, y en esto vamos a generar una fuerte campaña de difusión, lo hablaba con la Ministra de Salud esta semana, que tienda justamente a que estas conductas se respeten, que no son necesarias grandes reuniones, que todavía esto está muy lejos, repito, de terminarse, y que si queremos conservar una normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos, es vital, es fundamental respetar estas normas de distanciamiento, de autoprotección, y de entender que tenemos que ir gradualmente hasta que se encuentre una solución definitiva. ¿Se prevé cuando llegaría la vacuna Entre Ríos? Tenemos todo preparado para que la vacuna, como se había establecido por autoridades nacionales, este es el primer día de enero, y tenemos todo preparado, hay un expertismo muy grande en vacunación en nuestra provincia, hemos cumplido en campañas de vacunación, por ejemplo, para gripe, con el 100% de las metas previstas, tenemos un gran equipo para eso, pero nos enfrentamos a la campaña de vacunación más grande en la historia, de la Argentina, porque va a haber que vacunar en un periodo rápido de tiempo en condiciones de logísticas complejas, el mayor universo posible, y para esto preparamos el personal, que está altamente capacitado, preparamos también la logística, porque hay que tener cadenas de frío, una vez que se abre la vacuna es muy poco el tiempo que hay para aplicarla, hay que tener las personas que se van a vacunar también coordinadas con el lugar donde se vacuna, y después recursos económicos, que ya los hemos dispuesto y lo hemos afectado a la pandemia y lo tenemos garantizados. Entonces, en el momento que la vacuna esté en la provincia, automáticamente comenzamos a vacunar de acuerdo a un protocolo que ya lo tenemos previsto. Bueno, vicegobernadora, también volviendo al tema puntual de los jóvenes, ¿participan jóvenes de toda la provincia? ¿Cómo es la selección? ¿Qué proyectos también se tratan? Sí, hoy están convocados las áreas mujer de cada rincón de la provincia de Entre Ríos, que han trabajado articuladamente con la provincia de Entre Ríos en la implementación de las políticas públicas en territorio, y me parece importante destacar el trabajo que se ha hecho desde la subsecretaría y desde el ministerio en todo lo que tenía que ver con los promotores territoriales que en el marco del COVID acompañaron a los adultos mayores. Ha habido un trabajo muy fuerte en cuidar a los sectores más vulnerables, en ponerse a disposición, por eso hoy también se van a hacer reconocimiento a esos jóvenes que en el contexto de pandemia han mostrado mucha solidaridad, mucha empatía y mucho compromiso con los sectores más vulnerables y a los que teníamos que cuidar en el marco de esta pandemia.